¡Hola, hola! ¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Estamos en un vídeo. Estamos haciendo una partidita a la Líneas Colonial Marines, aquí en el modo cacería de bichos, en el backhand. En la pantalla, perdón, esta es la de mercenarios. Pero bueno, no voy a comentar mucho lo que es la partida esta. Quiero sobre todo agradeceros en estos tres meses más o menos que llevo subiendo vídeos. Pues todo el apoyo, la verdad, que está siendo bastante. Y bueno, qué mejor este juego que es el que más me gusta por los fans que soy de Aliens y el que parece ser también que a vosotros más os gusta. Que lo entiendo perfectamente porque es más maravillosa de lo que es esta serie de Aliens. Pues he elegido este para dar esas gracias que tanto os merecéis. Que me encanta, la verdad, que veáis los vídeos, que los comentéis. La verdad es que me pone motivado para que quede mejor que ver que me llegan correos al móvil y que me habéis comentado. O que en alguno de los vídeos que intento ayudaros para conseguir los desafíos o eso. Me decís a ver si os puedo ayudar y yo siempre intento contestar al momento. Es impresionante, la verdad. Perdón, que vídeos que subí hace menos de un mes, como el de la ayuda de los desafíos de este juego, tienen más de 125 comentarios. Y la verdad es que me encanta, me encanta que me pedáis ayuda. Es fantástico. También tengo otros vídeos del Dead Space que tienen casi mil visitas en poco más de un mes, en cinco semanas más o menos. La verdad es que estoy abrumado y estoy encantado. Habiendo empezado de la nada el apoyo que estoy recibiendo. Sobre todo también de los compañeros que tienen canales, que no voy a comentarlos porque es que me dejaría alguno y no me quiero dejar a nadie. Pero bueno, los podéis ver dentro de mi canal en destacados. Y hay muchos que no están en destacados también, que son fantásticos canales. Que entro y comento y en todos los canales que entro veo vuestros vídeos y los comento. La verdad es que lo hago de corazón. O sea, me encanta, me encantan vuestros canales, me encanta ver los aportes que ponéis. Y me encanta aprender de los juegos que ponéis que no conozco o que a lo mejor estaban un poco olvidados. La verdad es que fantástica la comunidad. La comunidad de gente que tenemos aquí es extraordinaria la verdad. También quiero decir que os agradezco muchísimo que me agregáis a la Play 3, a la Xbox. Que siempre que enciendo la Play 3 tengo alguna persona que me agrega. Que me encanta la verdad, a ver si algún día podemos ponernos de acuerdo más o menos y jugar otra vez. Que ya lo he hecho alguna vez. Si a veces veis que no contesto no es por nada, sino porque a lo mejor estoy jugando o estoy grabando. Y bueno, pero yo intento siempre poneros a todos. También en la Xbox me habéis agregado bastantes, que el otro día me agregaron unos cuantos. Y me dijeron, eh, todo ese de YouTube. Y la verdad es que me abruma la verdad. Que me pase esto, la verdad me encanta. También en el streaming. En el streaming que diga, en el streaming estoy borracho. Que mira, me están llamando pero no lo voy a coger. Seguro que es de la compañía telefónica o alguien que me quiere vender. Me quiere vender algo. O es eso, del streaming, no, que me estaba yendo la pelota. De Steam, che. De Steam también me habéis agregado unos cuantos. Y bueno, tiene un poco de problemillas con el portátil. Con el portátil gaming que tengo. Y bueno, a ver si lo... Está casi solucionado. Y a ver si en cuanto lo tenga y tal. Nos ponemos de acuerdo ahí unos cuantos. Que tengo a 6-7 que me han agregado. Y jugamos a este juego o al Left 4 Dead o a lo que queráis. Y bueno, aquí estamos ahí en la partidilla. Como veis. Estamos ahí aguantando las hordas de malvados xenomorfos. Y maléficos mercenarios de la Weyland Yutani. El señor Weyland va a por nosotros. Y estamos aquí apalapetados. Y bueno, también agradezco para decir que... Que me agradezco muchísimo al partner que tengo. La verdad que desde que lo tengo ha sido todo rapidísimo. Desde el primer día ya podía reclamar los vídeos. Ya podía subir cosas ahí sin ningún problema de coincidencia de terceros. Ni de copyright, ni de nada. Rapidísimo, eh. Lo recomiendo muchísimo el partner que tengo. Además está mucho en contacto con nosotros. Nos mandando correos y de todo. Y fantástico, eh. Desde el primer momento que aplicas. Ya tienes todo. Ya puedes hacer streaming. Tienes el banner. Desde que te aceptan, eh. La verdad es que es alucinante. La seriedad. Contentísimo. Contentísimo. Y bueno, he firmado un contrato de dos años. Pero yo si todo sigue como ahora. No sé si seguiré creciendo o no. Pero yo lo mantendré. Porque soy muy... Soy como un perro. Soy muy noble. Muy fiel. Si algo me da la oportunidad de meterme. Y se porta bien conmigo y eso. Ya me pueden ofrecer cosas mejores que... Que me quedo. Y bueno, la verdad es que... De condiciones y todo es fantástico. La Needwork que tenemos. Que bueno, tenemos ahí... Dos compañeros más de... Bueno, dos, tres compañeros más de Needwork. Tenemos ahí un buen grupo de... De youtubers que tenemos la misma Needwork a la vez. Y con los mismos y... Y bueno, la verdad es que estamos muy... Muy contentos. Y bueno, aquí el tío este que parece que va con... Con la coraza de Star Wars. Que es más... Más duro que la leche. Ahí, ahí lo vemos. Y bueno, también aprovecho para decir que... Que este... Que esta Semana Santa me voy. Como sabéis, soy un poquito vividor. Me voy otra vez de viaje. Volví de Londres y me voy. Hoy unos días con Gina. Y bueno, dejaré algún vídeo programado y eso. Y bueno, intentaré también ver lo... Lo que van haciendo aquí mis amigos. Con vuestros canales. A ver que me enseñáis. En cuanto pueda. En cuanto coja un wifi. Que luego Gina me dice... ¿Ya estás con el móvil ahí tal en YouTube? Pues sí, Gina. Estoy... En YouTube con el móvil. Porque... Porque mola. Porque me gusta ver... Ver lo que pone la gente. Que pone muy buena calidad, la verdad. Sois todos unos cracks. Y bueno... Esto ha sido todo. A ver que tal... A ver que tal pasáis la Semana Santa. Si llueve no salgáis de procesión. Y bueno, bajos. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.